Hola, hoy tenemos en pocas palabras a la profesora Dolly Montoya Castaño, fundadora del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia. Cuénteme, profesora Dolly, ¿qué es la ingeniería bioquímica? La ingeniería bioquímica es una rama de la ingeniería química que se dedica a emplear todo lo que se aprende en química, pasarlo a los procesos biológicos, manejo de reactores, escalamiento y producción industrial. Usted hizo su doctorado en Alemania, ¿qué le gustó de ese país? Bueno, los alemanes le dejan a uno muchas enseñanzas. La primera es que ellos hablan menos de lo que hacen. En segundo lugar, que son precisos y exactos. Y en tercer lugar, que son disciplinados. ¿Y qué no le agradó? Es que se programan para las excursiones. Y los colombianos nos gusta hacer las excursiones de manera libre. Entonces, cuando uno viaja con ellos en excursiones, está programado desde las 6 de la mañana. Y además ya saben, corrigen a los guías, porque ya saben todo. ¿Cómo andamos en investigación biotecnológica en el país? Bueno, yo podría decir que nosotros hemos avanzado muchísimo, han crecido muchos grupos. Pero podríamos decir que somos clase media de América Latina. Tenemos México, Cuba y Brasil, también Chile, que sobre todo hasta Brasil, los tres primeros son los primeros. Y nosotros somos clase media con Chile, con Argentina y Colombia. Usted fue hasta hace poco vicerrectora de investigación. ¿Cómo le fue con eso? Muy bien. Es un excelente trabajo el de la vicerrectoría de investigación. Es como pasar 35 años de experiencia. Bueno, en ese momento eran 33 de haber hecho todo en un instituto, partir de cero, para luego mirar la universidad en su conjunto. Entonces, el aprendizaje es maravilloso y se lograron establecer muchos procesos y hacer planes a futuro muy importantes. Realmente fui muy feliz en la vicerrectoría. ¿Un proyecto de investigación que le gustaría hacer? Bueno, nosotros siempre estamos trabajando por llevar los productos de la biodiversidad hasta el consumidor. Entonces, un proyecto que a mí me gustaría hacer es ser mucho más dinámicos porque nos tardamos mucho tiempo en llegar de la biodiversidad. Hemos desarrollado biopolímeros, biopé, fertilizantes, bio, todos los bios que uno quiera para uso industrial. Pero a la larga, cuando ya toca dar el salto del laboratorio a la industria, eso se vuelve muy complejo, muy complejo. Entonces, ¿cómo lograr que esto fluya para que lo que nosotros investigamos en la universidad realmente llegue a los usuarios? A su juicio, ¿por qué no ha habido una mujer rector de la universidad? Porque eso es muy difícil de explicar. Yo siento que desde hace muchos siglos las sociedades son misógenas y es muy difícil decir por qué no. Porque yo creo que hay muchas profesoras capacitadas en esta universidad que podrían ser rectoras. Y hay una cosa al final, los hombres siempre pueden, las mujeres lo tenemos que demostrar. La profesora Dolly Montoya estuvo con nosotros en pocas palabras. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia Patrimonio de todos los colombianos